Yo te amaba Yo te amaba Pues mi amor fue tan grande y tan inmenso Que yo siento tus besos todavía Y mi alma se estremece y en ti solo pienso Es muy triste mi cruel desengaño También mi arrepentimiento Te abandoné hace un año Y no te olvido un solo momento Olvídame aunque no pueda Yo tu recuerdo borrar Siento que yo me muero Sin poderte de nuevo acariciar ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy triste mi cruel desengaño También mi arrepentimiento Te abandoné hace un año Y no te olvido un solo momento Olvídame aunque no pueda Yo tu recuerdo borrar Siento que yo me muero Sin poderte de nuevo acariciar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!